Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlaly Pérez y Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle la información más importante hasta el momento de este lunes 8 de enero de 2024, día en el que formalmente concluyeron las vacaciones de fin de año. Gracias por su preferencia, acompáñenos. La Suprema Corte declaró sin materia contradicciones entre tribunales colegiados y entre las salas del máximo tribunal. Juzgado de distrito en Colima emitió sentencia que establece mecanismos para prevenir el acoso escolar. Tribunal Laboral de Asuntos Individuales inaplicó artículos que regulan la prescripción para que dos infantes puedan tramitar la pensión por orfandad. Vamos hasta el edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien ya tiene listo el reporte de lo que transcurrió en la primera sesión de trabajo jurisdiccional del Pleno de la Corte de este año. Adelante Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En la primera sesión del año del Pleno de la Suprema Corte en temas estrictamente jurisdiccionales, el Pleno precisamente resolvió tres contradicciones de criterios y determinó que no existían tales contradicciones. Entre los temas que abordaron estas contradicciones estaba el alcance del deber de los órganos jurisdiccionales de tomar medidas que se estimaran necesarias para evitar que se defrauden los derechos de menores o incapaces en tanto se dicte sentencia definitiva en un juicio de amparo. En el segundo caso se trataba de reglas para adjudicar la competencia por materia, así y como la aplicación de restricciones constitucionales. Escuchemos algunos de los argumentos. En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que en ambos casos se encuentran diferencias en las cuestiones jurídicas y elementos a través de los cuales se realizó el examen de la medida cautelar solicitada, la propuesta que se hace es en el sentido de considerar la inexistencia de la contradicción de criterios. Se concluye que no existe la contradicción dado que la calificación de los agravios en cada una de las ejecutorias contendientes obedeció a las particularidades de cada uno de los casos que fueron sometidos al estudio de los seis tribunales colegiados. Es así pues que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó que no existían las contradicciones de criterios. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias Mario por el reporte. Estaremos pendientes de esta información. Y en más temas, la Suprema Corte publicó en el diario oficial la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 143 diagonal 2023, en la que invalidó el decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato, lo anterior al detectar que se cometieron violaciones graves al proceso legislativo, lo que afectó el principio de deliberación democrática, pues sin motivación y justificación alguna se permitió que el dictamen se distribuyera con menos de 48 horas de anticipación, lo que se tradujo en desconocimiento. Además, no se remitió a los legisladores el proyecto ni se publicó con al menos 24 horas de anticipación, a pesar de que se trataba de una reforma de gran trascendencia, que implicó más de 80 modificaciones a dicha ley. Con la invalidez de la reforma, la Corte determinó que el inicio del proceso electoral en dicha entidad se daría entre el 25 y 30 de noviembre de 2023. La Suprema Corte explicó qué significa que una ministra o ministro formule un voto particular durante la discusión de un asunto. Se llama voto particular a la opinión que un integrante de un órgano jurisdiccional colegiado formula por escrito para hacer valer su disconformidad con la solución dada por la mayoría en un caso concreto, así como los argumentos que lo hicieron llegar a las conclusiones relativas al criterio que sostiene. Y en más temas, para el magistrado David García Zarubi, los titulares de órganos jurisdiccionales deben evitar que pretender ver reflejados sus ideales de justicia en la Constitución, pues tienen que advertir que la ley suprema configura un Estado capaz de preservar la paz entre personas con distintas visiones del bien común. Asimismo, recordó que los impartidores de justicia también se encuentran sujetos a mecanismos de control que los obliga a actuar con rectitud y apego a la ley. Los jueces y las juezas constitucionales también se sujetan a un control racional y por tanto deben evitar la tentación de ver reflejados en la Constitución sus ideales de justicia. deben escoger un método que se base en la premisa de que el propósito de la Constitución es establecer un Estado capaz de preservar la paz social entre los miembros de la sociedad quienes tienen distintas visiones del bien común. El delegado de la Defensoría Pública Federal en Colima, Carlos Ulises López, a través del juicio de amparo, obtuvo una sentencia de alto alcance para combatir el bullying en los planteles escolares. Una persona transgénero menor de edad y su madre explicaron al delegado la situación que vivía en la secundaria en donde estudia, acoso físico y verbal, revictimización por parte de la autoridad escolar, usar uniformes según su sexo de nacimiento y no el de su identidad, hasta la obligación de acudir a terapias psicológicas para permitirle el ingreso a las instalaciones del plantel. Las autoridades escolares y educativas del Estado no respondieron a los escritos que envió el delegado López Balbuena, por lo que el asunto llegó al juzgado tercero de distrito en el Estado de Colima, quien concedió el amparo para proteger sus derechos y el interés superior de la infancia. En la sentencia se advierte que no se acepta de la comunidad estudiantil, profesores y autoridades del plantel, lenguaje y actitudes transfóbicas, la obligación de que el colegio cuente con zonas seguras en pasillos, aulas, instalaciones deportivas y sanitarios, crear un sistema de monitoreo y supervisión para evitar cualquier tipo de agresión. Además, la sentencia obliga a las autoridades del plantel y educativas del Estado a que en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil creen programas de sensibilización y capacitación contra la violencia, discriminación, defensa de derechos humanos, protección a la infancia y orientación sobre temas de género e identidad sexual. Esta sentencia genera confianza de que se puede erradicar esta práctica que afecta a seis de cada diez infantes y adolescentes en el país que son víctimas de malos tratos físicos, verbales y psicológicos, entre otros. Y el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con Residencia en Zapopan, Jalisco, determinó inaplicar la figura de prescripción prevista en los artículos 516 de la Ley Federal del Trabajo, 300 de la Ley del Seguro Social vigente y 279 de la Ley Derogada, con el fin de no afectar su derecho a recibir la pensión por orfandad a un infante y a un adolescente. Asimismo, pidió a la Defensoría Pública Federal asumir la representación legal de los afectados con el fin de que puedan reclamar la mencionada pensión ante el fallecimiento de su madre. Con ello, el juez de distrito, Arturo García Velázquez, atento al interés superior de la niñez, garantizó el derecho de acceso a la justicia de ambas personas para que puedan ejercer su derecho a solicitar su pensión por orfandad y así evitar la figura prescriptiva. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estableció que la resolución para determinar en qué casos el envejecimiento supone una vulneración que debe ser tomada en cuenta por el órgano jurisdiccional, de ninguna manera depende automáticamente de la edad, por avanzada que ésta sea. Explicó que lo importante es el contexto de cada persona y justamente esa es la finalidad de la adopción de una perspectiva del envejecimiento, pues ahí está el criterio diferenciador en lo que lo importante es no colocar en la categoría de vulnerable a toda la población adulta mayor, sino determinar bajo qué condiciones y ante qué circunstancias lo son cada uno de sus integrantes. Este criterio se desprende de uno de la primera sala que precisa que la edad por sí sola no es suficiente para estimar que los adultos mayores no pueden tomar decisiones propias, ya que debe respetarse su autonomía. Ello no implica que no haya empatía o sensibilidad por parte de los juzgadores, pues si bien la vejez implica deterioro físico y de los sentidos, ello no significa que no puedan tomar decisiones por voluntad propia, pues pensar lo contrario sería afirmar que sólo por el hecho de ser viejo no puede tomar decisiones, lo que implicaría estigmatizar a este sector de la población. Vamos a una pausa, será muy breve, ya regresamos. Al regresar, proponen que sea la sala especializada la que individualice y sancione a Xochitl Galvez por violar el interés superior de la infancia. 14 horas con 11 minutos, gracias por continuar con nosotros, le tenemos más información. De acuerdo con el académico Pedro Salazar, en una sociedad democrática, el Poder Judicial debe cumplir con el papel que le corresponde, que es el de convertirse en un contrapeso institucional, función que para quien tiene la lógica populista le resulta incómodo, ya que ve a dicho poder como un obstáculo para concretar sus pretensiones. Indicó que además de administrar el derecho y la justicia, actuar como contrapeso es una de las tareas esenciales del Poder Judicial. Y pues al que tiene la lógica que activan los resortes populistas, esos contrapesos no le resultan cómodos. En más temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mundragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador que interpuso Xochitl Galvez Ruiz para impugnar la sentencia de la sala regional especializada, la cual estableció que la actora violó el interés superior de la infancia y se dio vista al Senado para que le impusiera la sanción que en derecho procediera. El proyecto propone revocar la resolución parcialmente, pues se estima que Xochitl Galvez sí violó el interés superior de la infancia al publicar propaganda político-electoral en sus redes sociales que incluían imágenes de infantes. Pero estima que al cometer la falta en su calidad de aspirante a la construcción del Frente Amplio por México y no en su calidad de senadora, corresponde a la sala regional especializada calificar la conducta e individualizar la sanción. Además, deberá determinar si los partidos que integran el Frente Amplio, PAN, PRI y PRD, incurrieron en la falta a su debido deber de cuidado. La sala regional Jalapa confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Oaxaca que modificó los lineamientos del Instituto Electoral Local en materia de reelección y elección consecutiva a cargos de elección popular. Morena pretendía que se eliminara el apartado 3 del artículo 12 de los lineamientos, relacionado con el deber de informar los días y horas de trabajo considerados como hábiles de aquellas personas servidoras públicas que, sin separarse del cargo, aspiren a una candidatura en la modalidad de reelección o elección consecutiva. La sala consideró que los lineamientos se apegan a derecho y no vulneran el principio de legalidad, pues garantizan la observancia de los principios constitucionales de certeza, seguridad jurídica, equidad e imparcialidad en el uso de los recursos públicos como elementos imprescindibles para organizar una elección libre, auténtica y democrática. En el sentido de que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de esa entidad federativa tiene competencia para prevenir y conocer de posibles infracciones por la indebida aplicación de recursos públicos que pudieran trascender y trastocar la equidad en la contienda electoral. Pues es una obligación de las autoridades electorales tutelar que el proceso electoral y, por supuesto, el del Estado de Oaxaca, se desarrolle conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la contienda. El juzgado especializado en órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres del Poder Judicial de San Luis Potosí se rige bajo el principio de omisión de pruebas, es decir, la víctima no está obligada a comprobar que está siendo violentada, pues basta con sus manifestaciones. Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia, erradicar la violencia y promover una cultura de paz, el Poder Judicial de Tlaxcala instaló la unidad itinerante del Centro Estatal de Justicia Alternativa en el municipio de Amashac de Guerrero. Este año el Poder Judicial de Jalisco comenzará la construcción de hasta seis tribunales en inmuebles propios, pues actualmente 42 tribunales se encuentran en casas y bodegas rentadas para las que se destina una cantidad importante del presupuesto. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca presentó a las y los magistrados que conformarán las salas penales y familiares de los juzgados en la materia, las cuales recorrió para conocer las necesidades del personal. Y este 8 y 9 de enero son las inscripciones para el primer concurso abierto de oposición escolarizado para obtener la habilitación que permite acceder al cargo de oficial judicial del Poder Judicial de la Federación. Convocan el Consejo de la Judicatura Federal y la Escuela Federal de Formación Judicial. El examen de admisión se llevará a cabo el próximo 12 de enero y el 17 del mismo mes se publicará la lista de personas admitidas al concurso. El 31 de marzo se publicarán las listas de las personas que aprobaron el concurso. Los requisitos y temario pueden ser consultados en el sitio escuelajudicial.cjf.gov.mx Así concluimos esta emisión, soy Citlaly Pérez, lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19.30 horas nuestro avance informativo y a las 8 y media de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención, que tenga una excelente tarde. Hasta pronto. Gracias.